La historia de Cabasolo La historia de Cabasolo Un bonito espectáculo para todas y todos ustedes. A partir de hoy, con la presentación del majestuoso mariachi México en la piel, comenzaremos a vivir el ambiente festivo mexicano. Para continuar, el día de mañana, con los respectivos honores a nuestro lábaro patrio, el desfile conmemorativo que incluirá bonitas amenidades, exaltará artes y disciplinas diversas. Obviamente esto para todo el público. Y por la noche, cerraremos con broche de oro en este mismo escenario, con un espectáculo circense de primer nivel. Sin duda, es el festejo de los abasolenses y que los abasolenses nos merecemos. La mejor manera de celebrar 153 años de ser decretado por gobierno del estado de Guanajuato, el pueblo llamado, cuicero de Cabasolo y que pasara a ser municipio de este estado. En el gobierno municipal, queremos que las familias de Abasolo se sientan orgullosas de su municipio y que pasen momentos inolvidables durante estas fechas especiales para todos. Siempre conviviendo sanamente, con la alegría y el entusiasmo que nos caracteriza a los abasolenses. Disfrutemos cada momento, cada espectáculo y cada amenidad que nuestro equipo de trabajo ha preparado para todas y todos ustedes. Gracias, muchas gracias a todas las personas que forman parte de la Administración Pública Municipal, que han trabajado y lo siguen haciendo para que todos podamos disfrutar estos días festivos en Abasol. De esta manera, siendo las ocho horas con dos minutos del día 11 de enero de 2023, declaro formalmente inaugurados los festejos del 153 aniversario de la municipalización de nuestro querido Abasolo Guanajuato. Espero, con todo mi corazón, que sean de su completo agrado y que los disfruten, son nuestros mejores deseos. Muchas gracias, muy buenas noches, que Dios les bendiga.